Es el gran evento de las letras en la Argentina, después de la Feria del Libro de Buenos Aires, sin duda creo que es el más grande que vamos a tener, e insisto, con esta característica también, de que cualquiera puede venir, entrar, pasear, disfrutar, conocer, aprender, llevarse un libro, ese es el objetivo que nosotros tenemos. Estamos a 40 años de la recuperación de la democracia, muchas cosas evidentemente no salieron, pero si hay alguna que yo creo que en la que hemos podido avanzar es precisamente la democratización de la cultura y este queremos que sea un paso más. Como bien decías también, es la 25, que también es una muestra de que esto no es algo esporádico, que se hace por una fecha, sino que es una tarea sostenida que la ciudad viene teniendo con no solo la ciudad o el gobierno municipal, sino todo el ecosistema vinculado a la cultura del libro en la ciudad, que crece, por supuesto, que se multiplica y que en esta feria, creo yo, se va a ver como nunca. Lo hablábamos con Paula, con Dante, creo que vamos a tener en eso la posibilidad de que todo el sector, absolutamente todo el sector, participe de esta feria, que es algo que queríamos y teníamos como objetivo. Gracias. 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 Gracias.